Hola a todos, después de lo que vimos el domingo en Cataluña, creo que estamos pasando horas y días difíciles. Hay algo que quedó claro el domingo, y es que los problemas políticos no se solucionan a porrazos y no se solucionan con balas de goma. Todo el día de ayer, Xavi Domenek y yo estuvimos hablando por teléfono con representantes de diferentes formaciones políticas, de organizaciones sindicales, hablamos también con periodistas y hablamos también con representantes de partidos políticos europeos. Y os puedo anunciar que como continuación a la declaración de Zaragoza de la Asamblea de Cargos Públicos, el miércoles a las 12 en el Congreso de los Diputados se va a reunir la mesa de partidos por la libertad, la fraternidad y el diálogo. Ese espacio no quiere ser solamente un espacio de defensa de las libertades y de defensa de los principios democráticos, quiere ser también un espacio de propuestas políticas y de soluciones políticas. Porque hay un clamor en Cataluña y en España, que es el que está pidiendo soluciones políticas y diálogo. Os puedo confirmar que en esa mesa han anunciado su presencia Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Demócrata Catalá, el Partido Nacionalista Vasco y Compromís, que junto a nosotros, a las fuerzas del Grupo Confederal, Podemos, en Comú Podem, Izquierda Unida y en Marea, estaremos en esa mesa que, sin embargo, está abierta a todo el resto de formaciones políticas que apuesten por el diálogo y que quieran participar. Ayer comuniqué personalmente a Pedro Sánchez, que me parecía muy importante que ellos estuvieran en esa mesa sin más compromiso que el de escuchar y dialogar. Me dijo que no lo ve posible por el momento. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque pensamos que el camino del diálogo no se puede hacer con quien ordenó las cargas policiales y la represión el domingo en Barcelona. Vamos a buscar soluciones políticas. Xavi y yo hemos formado un equipo que van a ir en dos direcciones. La primera dirección es asumir que hay que recorrer caminos constituyentes en Cataluña y también en España. Y la segunda dirección es que, a lo mejor, es necesario buscar fórmulas de mediación internacional que faciliten el diálogo en la línea de lo que propuso Ada Colau. Vamos a seguir trabajando porque pensamos que el diálogo, la convivencia y el respeto desde las ideas diferentes tiene que ser lo fundamental en una democracia. Nosotros no estamos a favor de ninguna declaración unilateral de independencia, pero pensamos que en política hay que dialogar con los que no piensan como tú y nosotros no nos vamos a quedar parados y vamos a seguir trabajando. Hasta pronto.